Llegó a viajar allá en playa, sin pensar que qué va a pasar, pues, sí, pero estamos... ¿Dónde viven ahí? No, es de ingenieros, son enfermeros, sí, enfermeros, sí, todavía está trabajando allá en el pueblo, están ganando 5 mil al mes, por ahí, sí, están trabajando, qué pasa, como llegó a ayudar unos dos días ahí en la casa conmigo, está tapiscando, y a tapiscar van a ir mañana, pero como ya pasó algo, quién sabe, sólo Dios, cómo pasó, pues, sólo que me avisaron, ya está muerto tu hijo, me dice, me venga, y así es cierto, ya está tirado ahí, lo que pasa es que el chofer no apareció, se huyó, pero dice que seguridad, ahí está metido en el monto, y dice, O sea, se fue a la fuga Sí, pero seguridad, ahí está en el monto, y dice, pero no lo mira dónde está Ah, entonces el piloto se fue Se fue a la chingada El piloto se dio a la fuga Ajá, se fue a la fuga, no sé dónde, en México no sé dónde se fueron, quién sabe ¿Cuántos niños dejó el enfermero? Uno nomás Fíjese que lamentablemente estamos acá en esta situación del accidente que vemos acá con muchachos, que está sucediendo el día de hoy, va No es el primer accidente que ha pasado en la ruta, y es por el mal estado de la carretera La carretera ha estado pésimamente, casi intransitable, y la muni ha hecho, según ellos, arreglar, pero lo que han hecho es prácticamente arruinar Fíjese que este tramito aquí donde pasó este accidente, por lo menos no estaba de esta manera como está Vino la muni y raspó, y por eso fue que el camión se revaló, y según dicen, va que le lastimó al muchacho, y fue por eso el accidente Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video